La tarde de este jueves una mujer quedó herida tras sufrir un accidente vial frente al colegio José Eugenio Martínez de la capital del Cesar. De acuerdo a las versiones de los ciudadanos, la joven al parecer se desplazaba en una motocleta como parrillera y cayó del vehículo sufriendo múltiples golpes en su cuerpo. Tras el impacto, la mujer fue auxiliada y evacuada al centro médico más cercano, donde recibió valoración y atención médica. Música